El monasterio de Ganden La fundación del monasterio Ganden Nampar Gyalgwilin por Yesonkapa fue profetizado por el Buda Shakyamuni. En el tantra raíz de Mansurri, el Buda dijo Después de que me haya ido de este mundo, cuando la tierra se torne desolada, tomarás la forma de un niño y llevarás a cabo las hazañas de un Buda. En ese momento habrá un gran monasterio llamado Rabga en la Tierra de las Nieves. Ga es la primera sílaba de Ganden. Con motivo de que Sonkapa, siendo un niño pequeño en una vida anterior, ofreciera al Buda un rosario de cristal, el Buda profetizó en el Sutra enseñado al rey Dangabhokpa. Oh, Ananda, este pequeño niño que me ha dado un rosario de cristal, restaurará mis enseñanzas. En un tiempo degenerado, en el futuro, fundará un monasterio llamado Ghe, en la frontera entre Dri y Deng. Su nombre será Lopsang. Ghe es una variante de la primera sílaba de Ganden. El niño recibió a cambio una caracola que un rey Naga le había regalado al Buda. El Buda confió esta caracola a su discípulo Moghaljajana, quien la enterró en el Tíbet como un tesoro auspicioso para la futura difusión de las enseñanzas. En el año 1409, Sonkapa instituyó el gran festival de la oración, Monlam Chenmo, en el templo Hokang de Lhasa. Posteriormente, sus discípulos, preocupados por el efecto de los viajes constantes en la salud de su maestro, le ofrecieron construirle un monasterio en cualquier lugar de su elección. Sonkapa aceptó y eligió la montaña Drogri, aproximadamente a 50 kilómetros al este de Lhasa. Él, personalmente, consagró la tierra y nombró al monasterio Ganden, Tushita en sánscrito, en honor al reino de la tierra pura del futuro Buda Maitreya. El templo principal y más de 70 edificios se completaron ese año, 1409, en estricto cumplimiento de las reglas monásticas indias. Al año siguiente, en una colina detrás de Ganden, Sonkapa desenterró la caracola del tesoro que Moghaljajana había enterrado allí. De este modo, se cumplieron todas las profecías sobre el monasterio de Ganden. En 1416, Sonkapa le dio la caracola de Ganden a su discípulo, Yamian Choye, quien fundó el monasterio de Drepung más tarde ese año. La caracola se conserva en Drepung desde entonces. Otro discípulo cercano, Yamchen Choye, fundó el monasterio de Sera en 1419, el año en que falleció Sonkapa. Sonkapa permaneció frecuentemente en Ganden hasta el final de su vida. Falleció en ese monasterio y allí se conservaron sus restos. La construcción del templo principal de Ganden, con sus grandes estatuas y mandalas tridimensionales, se cuenta como la cuarta gran hazaña en la vida de Sonkapa. Desde su fundación, Ganden ha sido la sede del Ganden Tripa, sustentador del trono dorado de Ganden y líder de la tradición Geluk. Esta tradición que se remonta a Sonkapa también se llama tradición Ganden, que lleva el nombre del monasterio de Ganden. Luk significa tradición y Geluk es una abreviatura de Ganden Luk. El primer Ganden Tripa fue Gyalshap Ye, a quien Sonkapa le dio su túnica y su bastón antes de fallecer. El segundo fue Kedrup Ye, el actual sustentador del trono Tri Gyeshe Tupten Rinpoche, es el 99 de esta línea. El monasterio de Ganden se compone de dos colegios, Yangtze y Sarse, que significan pico norte y pico este, respectivamente. Según una tradición, recibieron su nombre de su ubicación al norte y al este del templo principal de Ganden. En el momento del segundo Ganden Tripa, Kedrup Ye, el monasterio de Ganden, estaba dividido en cuatro colegios. Más adelante en su mandato, los colegios de Paldeng y Yardrok se fusionaron para convertirse en Yangtze, mientras que los colegios de Panchen-Sakya-Shi y Chodrak se fusionaron para convertirse en Sartze. Orton Nanka Palsang, autor del entrenamiento de actitudes como los rayos del sol, es considerado el fundador del colegio de Yangtze. Neten Rinchen-Gyelsen es considerado el fundador del colegio Sartze. Durante el periodo del vigésimo primer Ganden Tripa, el colegio Sangpu Nyerong, que había surgido más tarde, también se fusionó con Sartze. El colegio de Yangtze, que contenía la residencia de Songkapa, al principio tenía trece divisiones. Los monjes se unían a estas divisiones según sus lugares de origen. Los monjes de Mongolia, por ejemplo, se unían a Hardong. En épocas posteriores, solo eran doce. Se disolvieron Bati y Gary Ganshens y se añadió para Kansheng. Cada división tenía varias casas, divididas también según los lugares de origen de los monjes que vivían en ellas. El colegio de Sartze tiene once divisiones. Ambas divisiones de Ganden, Yangtze y Charse tienen un programa de estudio combinado de Sutra y Tantra. Esto contrasta con los otros dos monasterios Geluk principales en el área de Lhasa, Sera y Drepung. De los cuatro colegios de Drepung, los colegios Loseling y Gomang solo tienen estudios del Sutra. El colegio Ngakpa solo tiene estudios de Tantra, mientras que el colegio de Yangtze tiene ambos. De los tres colegios en Sera, el colegio Ye y el colegio Me solo tienen estudios de Sutra y el colegio Gakpa solo tiene estudios de Tantra. En la India, los colegios Drepung Gakpa y Sera Gakpa han añadido estudios de Sutra a sus programas. El colegio Drepung Deyan no se ha restablecido. El colegio Yangtze sigue los libros de texto de Sutras de Yesunpa Choki Gyalse, en común con los colegios Sera Ye y Sera Gakpa. El colegio Tsarse utiliza los libros de texto del decimoquinto Ganden Tripa, Panchen Sonam Dragpa, al igual que los colegios tántricos Drepung, Loseling y Drepung Gakpa. En cuanto a los otros colegios de los tres principales monasterios Geluk del área de Lhasa, el colegio Sera Me utiliza los libros de texto de Sutra escritos por Kedrup Tendharwa. Los colegios Drepung Gakpa y Drepung Deyan utilizan los libros de texto escritos por Kunkien Yamyang Zepa, el primero, Gawang Sondru. Todos los colegios siguen los textos escritos por Sonkapa, Gyalsep Ye y Kedrup Ye. Sus diversos libros de texto difieren simplemente en puntos finos de interpretación. El estudio se realiza mediante la memorización, la lógica y el debate. Los monjes estudian las materias preliminares de lógica durante tres años. El estudio principal de los cinco textos principales lleva once años más. Al final de cada año de estudio, los monjes deben aprobar un examen para pasar a la siguiente clase. Aquellos que finalizan sus estudios de Sutras al completar estos once años y presentan un debate formal ante la asamblea mixta de todo su colegio, reciben el título de Geshe Tsogrampa. Aquellos que estudian durante cinco años más y presentan un debate formal ante la asamblea de monjes de los tres principales monasterios Geluk del área de Lhasa durante el gran festival de oración en Lhasa-Yokan reciben el título de Geshe-Larampa. Los monjes que simplemente aprueban exámenes de memorización de los textos principales, pero sin completar su educación como Geshe, reciben el título de Kierinpa. Luego, los Geshe-Sogrampas y los Geshe-Larampas deben continuar sus estudios tántricos en el colegio tántrico inferior Gyume o en el colegio tántrico superior Gyuto, a cual van depende de sus lugares de origen. Al finalizar sus estudios de Tantra, también a través del debate y la presentación de un debate formal de Tantra, reciben el título de Geshe-Gagrampa. Pueden quedarse en el colegio tántrico o regresar a Ganden. Si regresan, deberán presentar otro debate formal de Tantra en su colegio de origen. Los monjes que solo tengan el grado de Kierinpa pueden estudiar Tantra en su propio colegio. Los de Yangtze siguen los libros de texto de Gyume, escritos por Yu-Sherap-Senge. Los de Tsarse siguen los libros de texto de Gyuto, escritos por Yu-Cheng-Kunga Dong-Drup. Aquellos de Yangtze que presentan el debate formal del Tantra también reciben el título de Geshe-Gagrampa. Los de Tsarse reciben el título Uma-Shering. El colegio Yangtze, en su conjunto, es responsable de mantener la realización anual de los rituales completos de la forma Aksopia del Guya-Shamaha, mientras que Tsarse se encarga de mantener el Bahra-Bairaba de trece parejas. Además, cada división dentro de los dos colegios es responsable de la realización anual de los rituales completos de deidades tántricas específicas de las cuatro clases de Tantra. En Ganden-Yantze, dentro de la clase de Tantra Anuttara Yoga, Kongpo y Dranji mantienen la forma Aksopia de Guya-Shamaha, mientras que Hardong mantiene la forma Mahachakra de Bahra-Pani. Dentro del Tantra Yoga, Lumbung y Sawa mantienen los rituales de Bahra-Dhatu. Dentro del Tantra Charya, de comportamiento, Ser Kong, Dora y Samlo mantienen a Bairo-Kana, Avisambodhi. Dentro del Tantra Kriya, Acción, Gogo, Treor y Giel-Rong mantienen a Aksopia. En Ganden-Sharse, dentro de la clase de Tantra Anuttara Yoga, Dokang, Taong y Gunguru mantienen el Bahra-Bairaba de trece parejas. Tepo y Lopa mantienen el linaje Luipa de Chakra-Sambara y Gyare mantiene a Kalachakra. Dentro de la clase de Yoga, Choni y Sokpa mantienen a Sambiz. Dentro de la clase Kriya, Sun-Chu mantiene la forma de las nueve deidades de Amitayus. Gari mantiene la práctica de los ocho Sugatas de Vaisaha, el Buda de la Medicina. Y Pukang mantiene los dieciséis Arhat. El protector especial de la Asamblea Común del Monasterio de Ganden en su conjunto es Chogyal. El protector especial de Ganden-Yantse es Pelden-Lamo. Los monjes Yantse realizan diariamente y más extensamente, en ocasiones especiales, los rituales de este protector, en beneficio de su santidad, el Dalai Lama y el gobierno tibetano. Los protectores especiales de su santidad, el Dalai Lama, son Pelden-Lamo y Nechung, mientras que los del gobierno tibetano son Pelden-Lamo y Yantzing. Ambos pares se llaman par negro y rojo. Pelden-Lamo es de color negro. Pelden-Lamo es de color rojo, mientras que Nechung y Yantzing son ambos negros. El protector especial de Ganden-Shar-Se es Shetrap. Los días 29 y 30 de cada mes tibetano, los monjes de Yantze realizan durante todo un día y una noche los rituales completos de su protector. Mientras que Shat-Se hace lo mismo los días 28 y 29. Cada división Kanshen también tiene su propio protector especial. El día 15 de cada mes tibetano, cada Kanshen realiza durante un día y una noche enteros los rituales completos de su protector. En cuanto a los otros dos monasterios Geluk principales, en el área de Lhasa, el protector especial de la Asamblea Común de Drepung es Nechung. El de Drepung-Loseling también es Nechung. Y el de Drepung-Goman es Mahakala de seis brazos. El protector especial de la Asamblea Común de Sera es Yang-Shing. El de Sera-Ye también es Yang-Shing, así como la forma Yang-Shang, especialmente oculta de Haiya-Griwa. Y el de Sera-Me es Teu. Desde la época del octavo Ganden-Tripa, la posición del Ganden-Tripa ha alternado entre el Yang-Se-Cho-Ye y el Tsar-Se-Cho-Ye. El Yang-Se-Cho-Ye, o maestro del Dharma de Yang-Se, es el abad en retirado de mayor rango del Colegio Tántrico Inferior Gyume. Su sede está en el Colegio Yang-Se. El Tsar-Se-Cho-Ye, maestro del Dharma de Tsar-Se, es el abad en retirado de mayor rango del Colegio Tántrico Superior Gyuto. Tiene su sede en el Colegio Tsar-Se. El monasterio Ganden, así como Sera y Drepung, siguen al retiro de principios de verano desde el 16 del sexto mes tibetano hasta el 30 del séptimo mes. Durante el retiro, tradicionalmente, se pronuncia un discurso sobre el Lam-Rin-Chen-Mo, la gran exposición sobre las etapas graduales del camino de Songkapa. Las enseñanzas de nivel inicial son impartidas por el menor de los Yang-Se y Tsar-Ye-Cho-Ye, las de nivel intermedio por el mayor de los dos y las de nivel avanzado por el Ganden-Tripa. La población de monjes de Ganden figuraba oficialmente en 3.300, pero en el año 1959 era de 7.500. El monasterio fue totalmente destruido por los chinos. Actualmente se está reconstruyendo parcialmente en el Tíbet. En la India, el monasterio de Ganden se ha trasladado a Mungoth, el estado de Karnataka.